Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal Caparazón Político. El día de hoy queremos hacer una mención muy especial porque el día de mañana es primero de agosto, es día de la consulta nacional que se va a llevar a cabo para llevar a juicio a los expresidentes. Entonces, quiero hacerte la atenta invitación a que seas del partido que seas si tú quieres que a esos actores políticos se les haga un juicio, ya sea moral o un juicio como tal para que paguen por todas las cosas que hicieron mal en nuestro país es el momento de que mañana salgas a ejercer tu voto. Como mexicanos tenemos esa acción que también debemos de hacer, es un deber que tenemos como mexicanos y no hay nada más que hacer que esas personas paguen por todos los hechos que le hicieron a tantas gentes a través de sus gobiernos nefastos, ya basta mexicanos, alcemos la voz, mañana hay que salir a votar. Exactamente, señores, hacemos la atenta invitación a todos ustedes para que de alguna manera hagamos valer nuestra democracia nos están dando la oportunidad por primera vez en la vida de los mexicanos de poder darle voz a todas esas voces que ya fueron calladas gente que ha fallecido si tus abuelos, tus papás aún los tienes, felicidades, pero hay muchos que ya no y hubieran querido estar en estos tiempos para poder hacer esto cuántas veces se habló, ojalá y me permitieran poderlos juzgar a esos malos políticos que han llevado a la ruina a México pero lo podemos hacer ahora y señores de todo corazón salgan a votar si un sí o un no no importa el chiste es que salgan a votar, ¿por qué? porque esto nos va a ayudar muchísimo para que estas encuestas continúen y ya no haya más impunidad en México ya no más Ayotzinapa ya no más Fobaproas ya no más fraudes electorales y ABC así es que mañana sal a votar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!